Oscar Rojo, la Chaca Junior La presencia de mi padrino fanático de Lalo La presencia de Super Estelar Antonio Winner Saludos especiales para todos los carnalitos club S. Johnny, Bonnie, para el Tierra y el Rambo El T.J. Toro, todos los D.J. Para toda la jornada, 187, bienvenido A continuación vamos a desaclar a uno de los temas que hemos estado trabajando por todos lados Esto se lo queremos dedicar especial para mi compatito, Lalo, de los Gatos de la 23, ¡escucha! Oye, no escuchaste, esta es la cruz del compadrito rico, ¡bra buena hermosa! ¡Oh, sonido experto! ¡Oh, sonido experto! Muchos de ustedes, muchos de ustedes, pero nunca dejaremos la serie de historias para todos los D.J. Natalito Cruz, bienvenido ¡Hoy con el chivo mayor! ¡Oh, sonido experto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!